¡Pueblo, escucha! Miles de ciudadanos se movilizaron desde diversas partes de la capital para protestar contra la crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. De esta manera se desarrolló la denominada Marcha contra la Corrupción, que incluyó la participación de diversos colectivos, agrupaciones políticas, artistas, estudiantes, adultos mayores e incluso niños. ¡Jueces corruptos, basta! ¡Jueces corruptos, basta! ¡Ober judicial, vergüenza nacional, vergüenza nacional, destrucción ahora! La mayor cantidad de manifestantes partieron desde la Plaza San Martín al promediar las 6 de la tarde e hicieron el recorrido de manera pacífica mientras vociferaban arengas contra la red de corrupción en el sistema judicial. ¡Poder judicial, vergüenza nacional! ¡Poder judicial, vergüenza nacional! Pese a las coordinaciones previas entre colectivos hubo una disputa para liderar la marcha. Lo que sucede es que siempre hay partidos políticos. Esta es la quinta marcha que venimos y ellos siempre quieren, las personas vienen acá a figuretear partidos políticos. Nosotros estamos organizando la marcha, somos un colectivo amplio y buscamos la unidad para luchar contra la corrupción. En este sentido hay algunos colectivos sospechosos que quieren romper la manifestación, como este señor que iba a las asambleas y lo que plantea es romper la marcha. Hay que preguntarnos a qué intereses corruptos responden. Por otro lado, un grupo de no más de 100 personas quiso ingresar al Congreso de la República, lo que produjo un enfrentamiento con la policía. ¡Esos corruptos tienen que saber que el pueblo se han guiado! ¡Esos corruptos tienen que saber que el pueblo se han guiado! ¡Esos corruptos tienen que saber que el pueblo se han guiado! Algunos manifestantes lograron evadir el cerco policial e ingresar hasta los exteriores del Parlamento. Esto ocasionó que la policía montada reaccione. ¡Para la policía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos por el señor! ¡Vamos por el señor! ¡Vamos por el señor! ¡Yo no soy una delincuente! Afortunadamente otros ciudadanos se opusieron a estos hechos y pidieron que la marcha continúe sin violencia. La movilización finalizó alrededor de las 10 de la noche. Algunos ciudadanos también se dieron un momento para limpiar la Plaza San Martín antes de marcharse.